Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Michael Estrada revienta a sus compañeros del Toluca FC. Durante conferencia de prensa del delantero ecuatoriano, Michael Estrada, refuerzo para el clausura 2020 del Toluca, indicó que el equipo no ha tenido el mejor de los comienzos en lo que va de la temporada, debido a que sus compañeros y él no han salido a los partidos con la concentración con la que se debe salir, y por eso han concedido mucho y dejando puntos importantes en el camino. Nos desconcentramos un minuto, viene el equipo rival y aprovecha eso, siempre hay que estarnos 90 o 95 concentrados, porque si te desconcentras, te pasa factura, expresó. En esa misma línea, Estrada afirmó que están obligados desde este momento a ganar la mayor cantidad de partidos, para ver si pueden aspirar a estar en los puestos altos de la tabla de posiciones de este torneo. Nos hace falta sumar de a tres, el equipo hace buenos partidos, pero a veces terminamos empatando o perdiendo, este viernes esperamos sacar un buen resultado, porque ya merecemos un triunfo, concluyó. En la visita a Puebla este viernes, los diablos están determinados a ganar y de esta manera dar el golpe que necesitan para acercarse a zona de calificación en primera instancia, y luego meterse entre los primeros ocho de la Liga MX, obligados por la necesidad y motivados por la exhibición de contundencia que dieron en Copa MX, Los de Toluca buscarán mantener el buen juego y esta vez acompañarlo del triunfo en la jornada 7 de clausura 2020. Puebla contra Toluca, horario, TV y cómo ver online hoy el partido. Toluca visita a Puebla como parte de la actividad de viernes de la jornada 7 del torneo clausura 2020 de la Liga MX. Los diablos rojos se encuentran en un buen momento tras clasificar a las semifinales de la Copa MX, mientras la franja no consigue mejorar y podría tocar el fondo de la tabla general en el futuro cercano. Toluca cayó ante Pumas en la pasada jornada de la Liga MX, pero dejó una buena imagen y además dio un paso importante en la Copa. Por su parte, Puebla luce como la clase de equipo que quedará en el olvido para la segunda mitad de la temporada, tal y como ha ocurrido de manera constante desde hace un tiempo considerable. ¿En qué horario se juega el Puebla contra Toluca Liga MX? Este partido comenzará a las 21 horas de este viernes 21 de febrero, desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc por la jornada 7 de clausura 2020. ¿En qué canal ver la franja contra Diablos Rojos Jornada 7? La transmisión de este encuentro será en exclusiva por el canal de TV Azteca a través de tu sistema de televisión abierta. ¿Cómo ver en vivo online la franja contra Diablos Rojos Liga MX? Sigue las acciones de este partido a través de ask.com. Tendremos para ti la previa, datos actualizados, narración minuto a minuto, estadísticas al momento, la crónica y todo lo relevante respecto a este duelo. Como ver en app, el Puebla contra Toluca Jornada 7 descarga la aplicación de Azteca Deportes para cualquiera de tus dispositivos móviles y mira este encuentro donde quiera que estés el viernes 21 de febrero a las 21 horas.